¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana te traigo una idea veraniega veraniega. Quiero enseñaros a hacer una pulsera Shambhala, pero la voy a convertir en una tobillera super chula, que tiene un aspecto gitano y que mola un montón. Es super fácil de hacer y además la puedes hacer con los materiales que tú quieras. Usa los avalorios más bonitos que tengas y los cordones más llamativos. Verás como eres la estrella de la piscina. Para empezar, corta dos cordones de 50 centímetros y anúdalos a 15 centímetros del extremo. Corta otro cordón de 1,5 metros y pásalo por debajo hasta el centro. Coge la parte de la izquierda y pásala por encima de los cordones del centro. Baja la parte de la derecha y de abajo hacia arriba mete ese extremo por el agujerito que te quedó a la izquierda. Ahora coge el cordón de la derecha, lo pasas hacia la izquierda por encima de los del centro, baja el otro y de abajo hacia arriba mételo a través del agujerito que tienes a la derecha. ¡Enhorabuena! Con estos dos movimientos has hecho un nudo de macramé plano. Si no lo conocías, prácticalo un poquito antes. Mete tu primera bola y haz de nuevo un nudo de macramé plano. Ya sabes, pasa el cordón de la izquierda hacia la derecha, bajas el de la derecha y de abajo hacia arriba lo pasas por ese huequito que nos ha quedado. Es importante que aprietes muy muy bien el hilo. Ahora coge el de la derecha, lo pasas hacia la izquierda, baja el otro cordón y de abajo hacia arriba pásalo por ese huequito que nos ha quedado. Ya puedes meter otra bolita. Esta vez haz solamente la parte izquierda del nudo plano, ya sabes cómo es. Y ahora vas a meter tu primer cascabel. Esto es lo que va a hacer a nuestra bisetería súper ruidosa. Y ahora ya puedes terminar de hacer ese nudo plano. Intenta que el cascabel te quede dentro del nudo. Y en esta parte seguramente tengas que apretar un poco más. A partir de ahora es siempre igual. Es hacer un nudo plano, meter una bola, hacer un nudo plano y en ese nudo tienes que meter el cascabel. Yo lo he puesto cada dos, pero tú puedes hacerlo como quieras. De hecho me gusta mucho más cada tres bolitas, pero bueno, es lo que te digo. Ya depende de tu diseño y de cómo quieras ser de ruidosa. Términalo con un nudo plano normal y quema los extremos. Para rematarla lo vamos a hacer con un corredizo. Para ello, póntela de esta manera alrededor de tu mano. Y con un trozo de cordón de unos 20 centímetros tienes que hacer nudos planos a tu antojo. En mi caso hice seis. Se hacen exactamente igual que antes, solo que tienes que tener en cuenta el sujetar muy muy bien tanto los extremos que teníamos a la derecha de la tubillera como los extremos de la izquierda. Como ves, esto es súper fácil y siempre es lo mismo. Si ves que tener solamente una mano hábil es demasiado complicado, puedes poner esa pulsera o esa tobillera sobre un vaso o sobre una botella, algo que te ayude a sujetar el resto de los hilos. Te va a quedar algo similar a esto. Corta los sobrantes de esos últimos hilos que anudaste y quémalos un poquito. Por eso es importante que aquí utilices un cordón que tenga una base plástica. Finalmente, haz un nudo en cada uno de los dos extremos que tienes. ¡Y listo! Si quieres hacer esta tubillera, tienes todos los materiales de la Antica Casa Sala. Los puedes encontrar en su página web o en todas las redes sociales. Por mi parte, déjame un súper like para ayudarme a crecer y puedes ver más ideas como esta en cocoatutoriales.com o buscarme en las redes sociales para cuando cuento cositas extra. Te mando un súper abrazo allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo.